Bueno y también ya el ministro y el Ministerio de Gobernación informó que investigará el caso mientras que la Secretaría General del Ministerio Público en Guatemala ha aclarado que la Procuraduría General de la Nación ni el Ministerio de Gobernación pueden ejecutar la investigación a raíz de un video que recientemente vimos difundido por el propio presidente Jimmy Morales en sus redes sociales donde captan el ingreso de personal del Ministerio Público en casa presidencial para efectuar un allanamiento en el 2016 La ley procesal penal establece que cuando sea en oficinas públicas, oficinas abiertas al público bueno hace una excepción de varios aspectos pero que sean de atención al público no se necesita orden judicial, basta con la autorización voluntaria de la persona que se encuentre a cargo de la misma ¿Y esta autorización se solicitó? Sí, tenemos un acta firmado por el entonces secretario de la TAS en funciones juntamente con la abogada que compareció La TGN no es la autoridad que está designada por la constitución para hacer investigaciones de naturaleza penal El Ministerio de Gobernación va a hacer, entiendo su investigación, obviamente de orden administrativo porque de orden penal tiene que ser dirigido por el Ministerio Público La Secretaria General del Ministerio Público, Mayra Bellis, aclaró que efectivamente la Fiscalía contra el lavado de dinero y otros activos realizó este allanamiento en dos oficinas públicas del cuartel de Matamoros en Guatemala Y precisamente para conocer más información sobre este tema, a esta hora vamos a establecer contacto inmediatamente con Pedro Trujillo, el es el catedrático universitario y también analista político internacional y profesor de ciencias de políticas de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala Un gusto saludarlo, señor Trujillo ¿Qué tal? Buenas tardes, muy amable Fíjese, estábamos viendo este video, ¿no? Crece la polémica, surge un nuevo capítulo de esta pugna que han tenido los últimos meses la Fiscalía, la CICIC y el presidente Jimmy Morales Él dice que está preguntando qué hay detrás de esta ilegalidad en el video ¿Usted nos podría explicar qué se puede entrever en esta última parte? El video que presentan, la última situación que se está registrando en esta controversia Bueno, lo curioso de todo esto es que el propio presidente lo aclaró hace dos años un día después de que sucedieran los hechos Hay un video, que no sé si ustedes lo tienen, pero gustosamente yo se lo puedo enviar en el que el propio presidente declara que jamás hubo un allanamiento en casa presidencial sino que lo que hubo fue un intento de allanamiento en la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia Eso no lo digo yo, lo dice el presidente en un video el día después de estos sucesos hace aproximadamente dos años Lo extraño es que el presidente desde entonces no había dicho nada y hace prácticamente dos días sale con este video a subirlo a redes y a reclamar un allanamiento en casa presidencial que él mismo no había reconocido dos años antes Usted pregunta, ¿qué hay dentro de todo esto? Bueno, una guerra presidencial contra las instituciones de justicia porque el presidente no está dispuesto a que le cuenten las postillas como vulgarmente se dice, ya está procesado su hijo, ya está procesado su hermano a él se le ha pedido un antejuicio y después de la declaración de los empresarios es posible que venga otro y esta es la reacción de un presidente que se ve acorralado por la justicia ¿Y qué tan efectivo podría ser este tipo de denuncias que hace el presidente dos años después? Y sobre todo que está ordenando a la Procuraduría General a hacer la investigación ¿Qué tan pertinente, qué tan certera o qué tan eficaz podría ser esta investigación? ¿Y esto qué implicaría también para el Ministerio Público y para la CICIG en Guatemala? Bueno, el presidente con su denuncia lo que hace es que obvia precisamente lo que pide obvia el curso de las investigaciones hacia el Ministerio Público que es el único organismo autorizado para hacerla y utiliza órganos de orden público y esto es muy peligroso porque no solamente ordena a la Procuraduría que no puede hacerlo porque evidentemente la Procuraduría es un órgano fiscal que acompaña a los intereses del Estado en debates nacionales e internacionales, pero no de investigación también ordena al Ministerio de Comandación a la Secretaría de Inteligencia Estratégica que es el máximo órgano en materia de inteligencia a la Secretaría Administrativa y Asuntos de Seguridad que es su guardia presidencial y al Consejo Asesor de Seguridad bueno, ninguno de estos ni tiene capacidad de investigación de investigación penal me refiero ni lo que haga va a tener ninguna incidencia en las investigaciones legales que solamente las puede hacer el Ministerio Público ¿Qué está haciendo el presidente? Bueno, utilizando organismos de seguridad pública para que le hagan un trabajo que la justicia no puede hacer porque no hay nada que hacer Profesor, ¿y hacia dónde van entonces las perspectivas en tanto a esta lucha anticorrupción que se vive en Guatemala? ¿Qué estima o qué pronostica usted que puede suceder en las próximas horas? Mire, lo que puede suceder es que algunos de estos organismos que sirven al presidente porque son organismos gubernamentales y no estatales le hagan el favor de reconocer que hubo irregularidades y con esa justificación pueda por la vía del orden público llevar el caso a Naciones Unidas cuando lo intentó por la vía judicial en la propia Corte de Constitucionalidad le dijo, señor presidente lo que usted está haciendo no se ajusta a derecho que fue la declaración de non grato del comisionado el presidente está cooptado por grupos próximos al crimen organizado al narcotráfico y a aquellos que no quieren salir de lo que el país está intentando salir de la corrupción y de la delincuencia el presidente se ve entre la espada y la pared porque además de tener familiares señalados él mismo puede ser procesado como ya ha ocurrido una vez pero el antejuicio no le fue levantado y el presidente prácticamente tiene un dilema y en los dilemas las soluciones son malas ¿qué va a ocurrir? nada bueno posiblemente nada bueno y lo peor es que pase lo que pasó en 2015 que haya una manifestación popular un juicio legal después de levantarle el antejuicio con el que por ahora no puede ser juzgado y una renuncia anticipada y eso ya lo vivimos en 2015 muchas gracias profesor gracias por su análisis y también su pronóstico y su perspectiva gracias el profesor Pedro Trujillo catedrático y además también analista político conversaba con nosotros sobre las más recientes controversias que han surgido a raíz de un video presentado por el propio presidente de Guatemala Jimmy Morales de un presunto allanamiento a casa presidencial ocurrido en el 2016 con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias